hola bienvenidos a este vídeo vamos a agregar al menú contextual de windows 11 el menú que sale cuando pulsamos el botón derecho de ratón la opción de activar o desactivar el cortafuegos de windows para tenerlo más accesible vamos a usar en una herramienta la cual podemos descargar desde esta página que es totalmente gratuita el win and error llevo ya bastante tiempo utilizándola hacemos clic aquí además de ser gratuita no hace falta instalar tiene una versión portable que no deja mierda en el registro de windows se descarga en un archivo comprimido así que hacemos clic derecho y luego extraemos todo hay que hacer clic en el ejecutable este primer archivo lo ejecutamos o lo abrimos como quieran llamarlo le damos a next y aquí tenéis lo que os decía pues tenemos versión portable la que no simplemente extrae el contenido que necesita la aplicación en una carpeta y punto o podéis escoger la versión instalable y los siguientes darle todo a next 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 que no instala virus ni cosas raras ni programas oculta yo no tengo instalado así que voy a cancelar y voy a iniciar ya buenaero recomiendo siempre ejecutado como administrador trae infinidad de herramientas muy útiles para configurar windows para personalizar para hacerlo más productivo etcétera vamos con lo que indicaba en el título que estaba en la sección de menú contextual en esta sección contaremos multitud de cosas que podemos agregar menos contextual entre ellas está la opción del cortofuego aquí lo tenemos los señalamos con clic de ratón marcamos la casilla listo no hay nada que hacer más ahora al pulsar el clic derecho de ratón tenemos las opciones del firewall para activar o desactivar rápidamente le damos a turn off se desactivan como pueden comprobar ya me salta el aviso de windows de que no tengo cortofuegos y que lo active y lo puedo activar también desde el menú contexto que os parece bueno pues eso es todo muchas gracias por ver un saludo y hasta pronto